¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Le han encontrado trabajo? Sí, 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 sí. Sabe de un colegio que, bueno, que le permitirían hacer las prácticas y luego después de hacer las prácticas le cogerían de maestra. ¡Ay, Arturo! ¿Qué? Si es que mi hermana Lola es la malista del mundo. Yo sé que parecía que estaban los laureles, la verdad. Bueno, hay un problema, lo único. Y es que el colegio es en Barcelona. ¡Ostras! ¿Qué lejos? Sí, bueno, pero lo importante ahora es que ya nos trabaje de maestra. ¿Cuándo te ha llegado la multa? Ahora mismo. El Ministerio de Gobernación. Y no puedo abrir la librería hasta que nos pague la dicha multa. ¿Y se puede saber quién ha sido el maracambuco y se ha ido de la lengua? Sí, porque vaya tela, ¿eh? Ponerse morado a gambas y luego irse corriendo al Ministerio. Yo sé quién ha sido. Ese ha sido el Santos, que se estaba muriendo de la envidia. Sí, porque ese que se estaba llenando los bolsillos de las chaquetas de gambas para llevárselas para casa no creo que haya sido. Bueno, hombre, le pusimos de vuelta y media también, ¿eh? Que hay gente muy rencorosa. He quedado con mi futuro suegro y con su amigo Sebastián para celebrar mi despedida de soltero, una fiesta de chicos, ya sabes. Vaya papelor. Te vas a ir del cancaneo con tu futuro suegro. Yo no bebería mucho entonces. Bueno, tú lo que tienes que hacer es seguirme la corriente, por favor, guarda cuando te lo pida. ¿A qué te refieres? Sí, ya lo vas a entender. Bueno, como quieras. Por favor, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tienes quien te manda irte de farra con unos carcamales? Es muy importante confraternizar con la familia de mi futura mujer. Círculo de confianza, todas esas cositas, Arturo. Gracias. ¿Qué haces aquí? Anda, cálmate. Yo solo he venido a ver qué tal estabas en tu nuevo hogar. Espero que estés cómoda porque la cosa va para largo. ¿Cómo puedes ser tan miserable? Quintero ha sido muy claro con nosotros. Si Ortega no retira la denuncia, mi madre la espera en seis años de cárcel. ¿Pero? Y no lo va a hacer. ¿Has hablado con tu padre? Sí, fui ayer para intentar que entrase en razón y fue inútil. Es un monstruo y una estúpida por no haberme dado cuenta antes. Bueno, Laura, tu padre nos ha engañado a todos. Es un asesino y no va a cambiar nunca. Bueno, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos todos. Ignacio, tú eras noche, ¿por qué no hablas con ella? Vamos a dejar la corbatita. Yo como María me gasto un mes aúl, suegro, pero usted, usted, venga, dele, dele. ¿Qué que no? Hombre, vamos a parar un poquito, por el amor de Dios. Venga, vamos a tranquilizar. No se diga, suegro. No, esa mano, esa mano, por favor. Ay, ay, al pan, al pan. Ignacio, que es tu noche, no la mía.